ABC traslado de afiliados en el departamento de La Guajira Super Salud resuelve tus dudas Si tengo algún problema o duda con mi asignación a otra EPS, ¿a dónde me puedo comunicar? Recuerde que la Super Salud tiene a disposición de los usuarios la línea gratuita nacional 018-513-700, habilitada 24 horas 7 días de la semana. Utilizando la opción 3 recibirá asesoría sobre su caso en particular. Adicionalmente, la entidad habilitó el correo electrónico pqrd asignadosguajira arroba supersalud.gob.co especial para que los usuarios objeto de traslado puedan enviar su consulta particular.